La princesa Leonor mantiene en vilo a Zarzuela, los planes que debe aprobar la reina Leticia. La celebración de fin de año está cada vez más cerca y muchos jóvenes como la princesa Leonor están programando el regreso a casa después de jornadas de estudio fuera del hogar. Para algunos seguramente será una etapa que les permita reencontrarse con sus seres queridos después de mucho tiempo y otros tendrán la oportunidad una vez más de disfrutar de estas fechas junto a los suyos. Aunque la hija de la reina Leticia y el rey Felipe celebró su cumpleaños junto a su círculo más íntimo el pasado 31 de octubre, la idea de pisar nuevamente suelo española llena de alegría. Según se pudo saber, está confirmada la posible fecha de retorno. Según lo informado por el UWC Atlantic College, las vacaciones de Navidad comienzan el 9 de diciembre para todos los alumnos, si bien se establecieron dos fechas para abandonar la institución ya sea el viernes 9 de diciembre a las 10 de la noche desde el aeropuerto londinense de Heathrow. Por más tardar el sábado 10 a las 8 de la mañana de la mañana desde el mismo aeropuerto, de momento no se confirmó en qué grupo está incluida la heredera a la corona española. Se estima que la primogénita de la reina Leticia estará instalada en España hasta el 4 de enero, aunque todavía se analiza si es que la periodista le permitirá ausentarse del compromiso que mantiene la familia materna, en la que cada 6 de enero acuden al domicilio de su abuelo para merendar un delicioso roscón de reyes. La princesa Leonor se muestra muy comprometida con su rol de heredera y sigue al pie de la letra cada consejo que le brinda la reina Leticia quien por estas horas es la encargada de custodiar cada paso que da su hija. Nace una nueva ilusión en manos de la princesa Leonor. En los últimos tiempos, la princesa Leonor mostró la gran responsabilidad que siente en este rol de sucesora, dejando en claro que hará todo lo que esté a su alcance para dejar el nombre de zarzuela por lo alto. En los últimos tiempos, la princesa Leonor, la princesa Leonor, la princesa Leonor, la princesa Leonor. La princesa Leonor, la princesa Leonor, la princesa Leonor. La princesa Leonor, la princesa Leonor.